Lo digo yo, cada vez que te lo metes a pin soy yo, cada vez que te lo metes a pin soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Dímelo Marcelo, vamos a Colombia dice. Escapate conmigo donde nadie nos vea, no importa que el número sea un día por fin. Tú sabes que yo que hago la pistola, dile que siga su camino y que no te jodas. Hoy, aquella febu con Dios se nos dice, tú, se lo abrindo. Escapate conmigo donde nadie nos vea, no importa que el número sea un día por fin. Y yo, también, conmigo donde nadie nos vea, no importa que el número sea un día por fin. Y yo, también, conmigo donde Nadia nos vea, no importa que el número sea un día por fin. Soy yo, también, conmigo donde nadie nos vea, no importa que el número sea un día por fin. Y yo, te llena, no importa que el número sea un día por fin. Y yo, te llena. Y yo, te llena. To area. Oye, ¿dónde está la chica? Fue que la haré casquete, huevuta. ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!